Salí hace un rato de uno de los conciertos más maravillosos de mi vida Lloré, me reí, ella es demasiado simpática, no Fue una sorpresa maravillosa y miren donde estamos ahora Y miren lo que está allá al frente ¡Oh, Disney Store! ¡No pensé las letras! ¡Nunca pensé las letras! ¡I can see you! ¡Mickey! Y allá arriba, bueno ahí tenemos Cats Y allá arriba está el Rey León ¡No! ¡Me lo cambiaron! Pero creo que se alcanza a ver Y volvemos obviamente a la tienda Disney Mi gran favorito ¡No, sup? ¡No, sup인가! ¡No, supongo! ¡No, supongo! que cosa más linda yo tengo la Rapunzel, pero más grande esto me fascina, me fascina casi 20 sale encontré los Tsum Tsum yo sé que a muchas personas les gustan y los coleccionan la verdad es que a mi no me gustan mucho los encuentran un poco extraños pero esto lo encontré genial que es la caja con el extraño mundo de Jasper y nos está la Judy mira ahí mira ahí que lindo y el cat este está bacano oye 20 dólares más caro que frío pero a mí me da como pena dar un beso mira a alguien como que le dio un beso que marcado que frío y y y y y y y Hola chiquitito, mira que linda lo es ese chiquiquito Está muy bueno Vamos al segundo piso de la tienda, estoy muy contenta, me siento como en casa ¿Y una vendedora? Una de las vendedoras me dijo que le encantó mi bufanda de las villanas Aquí está Elena de Avalor, la primera princesa latina, que encuentro que es preciosa Realmente hermosa Figuras con los personajes, no conozco cuáles son el resto de los personajes, ¿ustedes los conocen? Estos son puros disfraces de niños Mira que lindo Y esto me fascina lo que hice Pero es un puro... Hasta este es sencillo Voy a ir así Llegó el merchandise demo Miren que cosas tiernas Y la muñeca es muy linda Tiene un cuerpo tan real, ¿te fijas? No es así como ultra delgada, es muy normal Mavi ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Mavi ¿Quieres? Es tuyo y es tuyo ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cuánto sale este set? 32 set? 32 set Esto está precioso, mira son páginas, es un... Un cuaderno, mira que lindo Y esto es un lápiz también, como un remo Yo creo que es 50 dólares Me encanta, pero cuesta 50 dólares y creo que es mucho ¿Qué opinan? Noticias New Zealand ¿Qué te gusta? 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 ¡Viva! Ya volvimos del concierto de Times Square Todavía como que No puedo creer Que vi a Adel en vivo Fue una sorpresa Totalmente sorpresiva Y No, no sé, me siento tan Tan contenta por el viaje Que he tenido, siento que le hemos sacado El jugo 100% Agosto también Para mí fue Un mes bastante complicado Por Por la enfermedad de alguien Muy cercano a mí y muy querido Y de hecho me pregunté también varias veces Si es que iba a ser capaz de hacer este viaje Si es que iba a ser capaz de disfrutar este viaje Entonces Me siento inmensamente afortunada De que esté siendo así Que lo esté disfrutando Que las cosas se estén viendo bien Y Ha sido maravilloso De verdad maravilloso Y también quería aprovechar De agradecerles a todos Ustedes La buena onda y el cariño Los mensajes Tan tiernos que me dejan De verdad Me llenan el corazón De que se alegren De que se alegren Por mi viaje Y que disfruten los videos Que he subido Y que obviamente voy a subir Muchos más también Significa muchísimo para mí Muchas, muchas gracias Por el inmenso cariño Que siento que me dan Realmente ha sido un proyecto este De YouTube muy especial Lo disfruto muchísimo Me encanta filmar y editar Me encanta compartir con ustedes Y ese feedback maravilloso Que ustedes me dan De verdad Me sorprende Todos los días Así es que Muchas gracias por eso Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Como ven me emocioné mucho con Adele Y ahora me voy a emocionar de nuevo Es que Ha sido un viaje precioso Así es que Muchas gracias A ustedes también Por acompañarme En este viaje Y en el viaje también De la vida A través de mis otros videos Y nos vemos a la próxima Un abrazo grande Los quiero mucho Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Chao